Esta es una llamada proveniente del reclusorio. Si acepta la llamada, marque uno. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México? O sea, yo no sabía nada. A mí me agarran, me meten, me dicen... Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya. Entonces yo me decía, pues, ¿fui qué? ¿Cómo es que la policía puede inventarse pruebas, desconocer pruebas, borrar pruebas? La Procuraduría ya ganó. Desde que presentó su acusación, el juicio es irrelevante. ¿Ya te da miedo como que tome represalias? Los policías judiciales justamente están acostumbrados a que ellos tienen todo el poder, pero en este caso no. Ya, ahorita, esto es todo lo que quiero decir y que está mintiendo el suelo. Después de lo que dijo el cliente, ¿qué mintió esto? Me hace grande como que yo, después de su inversora, las de su lado. O sea, también ha sido el más grande como que yo. Ah, pues, llegué, este, el día de visita. Oye, ¿te quisieras casar conmigo? Creo que siempre había soñado casar conmigo. Tengo que saber si me sentencian mal. Ajá. ¿Va a decir más? ¿Y usted continuaría conmigo? A nuevo. ¿Y este bebé? ¡Suscríbete!